Al final, comunitarios del sector San Miguel se lanzaron a las calles con varias exigencias a las autoridades. Pero y esta agua, ¿qué está pasando? ¿De dónde viene? Esa agua posada de la pupú, basura, la pupú, palos, muchísimas cosas, la materia fecal. Conchale, qué duro. ¿Y usted, doña, qué dice? Esto tiene como, desde que comenzaron a trabajar eso ahí, estamos nosotros sufriendo, debajo de los boquitos, de la basura, porque ni siquiera los camiones se los mandan a uno ahí. ¿No está recogiendo la basura? No, no la están recogiendo. Se creen que algunos somos animales, pero no somos animales, somos el... Que le vamos a hacer huelga, le vamos a hacer huelga, si no vienen el lunes, se dio que le estamos aquí tirados. ¡Mujer guapa esta! Y detrás la otra, chinchando atrás, ahí, boceando. ¡Somos pacíficos! ¡Somos pacíficos! ¡Somos pacíficos! ¿Y usted, la pacífica, qué me dice? Nosotros somos pacíficos, la gente de San Miguel, aunque alguna gente quieran ponerlo malo, pero no es así. Oye, si no vienen a resolver este problema del caño, de este desagüequear, que los moquitos están acabando con nosotros. Oye, que mayor sueno, mi esposo está malo, tiene para dos semanas, que no puede ni respirar. Los moquitos, uno tiene que trancarse a las cinco de la tarde, porque los moquitos no nos dan abato, no se puede hablar. Uno formiga, uno lo mata con la raqueta y como quiera. Si no hacen algo con nosotros, le vamos a hacer un par. ¡Ay, mi madre, si esa es la pacífica! Entonces, gente, vamos a la cuenta de tres con el coro del proletariado de San Miguel. Uno, dos, tres. Manuel, repíteme al señor de la gorra De esa de Danilo Medina Que está ahí a la izquierda A mi favor, repítelo Morí con el señor Continuamos